Vamos a dejar en estos municipios porque los hemos ganado con gente honesta, trabajadora, con esfuerzo y no nos van a quitar, porque están muy raros. En esos municipios, principalmente todo el mundo sabía que San Martín, a ver, todo el mundo sabía que San Martín era muy ciudadano. Y de la noche a la mañana que vuelven a parar el tren, ya no las hicieron una vez. Segunda, ya pusimos una mejilla, la otra no la vamos a poner y a donde toque con San Martín. ¿Cuántos son los municipios que están en disputa ahorita? Bueno, pues ahorita los que tenemos en disputa es Ciudeteco, Coronelago, San Martín de Ciudad y San Pedro. ¿Va voto por voto? Ah, y este... Ah, y Sacapaz. La apertura total de todas las casillas va en...